hola cómo están bienvenidos a mi canal en este 2021 vamos a iniciar con un proyecto de un ajuste de una guitarra que David nos va a ayudar a hacerlo muchos de ustedes me escribieron en el feed y me pidieron que querían saber cómo ajustar una guitarra bueno estamos con un experto él es guitarrista de muchos proyectos y actualmente está como guitarrista y segunda voz del grupo Royce así es que vamos a aprender saludos hola qué tal yo soy David del grupo Royce entre otros proyectos hoy vamos a echarle mano a esta guitarra herramientas básicas para trabajar créeme cosas sencillas muy bien chavos vamos a empezar a trabajar el ajuste de esta guitarra está Babylon en su color azul glitter muy bonita la verdad vamos a trabajar con una multi herramienta trae bastantes cosillas con lo que podemos hacer muchos tipos de ajustes dependiendo lo que requiera para esta guitarra ahorita vamos a checar lo que es su afinación lo que es el ajuste de la altura que esto pues ya va dependiendo del usuario final o el dueño del instrumento quienes gustan la cuerda muy bajita para hacer lo que es velocidad del shred y hay quienes gustan que la acción esté ligeramente más alta eso les permite tener un timbre un poquito más robusto y suena de alguna forma pero a final de cuentas todo esto es personal algo con lo que nos vamos a apoyar es un desarmador de punta de cruz largo porque porque a la hora que vayamos a hacer un ajuste en el puente necesitamos que no esté chocando en el instrumento para no maltratarlo no rayarlo es importante cuidar esos detalles vamos a apoyarnos igual con un afinador para que podamos ver en el espectro si estamos dentro de la afinación más o menos para ir haciendo los ajustes el amplificador igual es un bonito box ahorita vamos a estar usando para referencia lo que estamos escuchando bueno principal ahorita que estuve probando sonido con la guitarra noté que está ligeramente alta pero no es tanto la acción sino al parecer el brazo está ligeramente curvo cuando el brazo tiene esta curvatura se utiliza la llave para el alma que es en el caso de la multi herramienta la llave más grande vamos a aflojar ligeramente estas dos cuerdas para poder entrar y poder trabajar explicaba cuando el brazo tiene una curvatura en esta forma cuando es cóncavo el movimiento del brazo natural así el ajuste del alma va de adelante hacia atrás esto va a acomodar el alma de acero para tratar de enderezar este brazo no necesariamente tiene que quedar completamente recto tiene que haber una acción ahorita les explico también es porque en caso de que tu brazo esté convexo parezco un domito entonces el movimiento tendrá que ser de atrás hacia adelante esto va a permitir que el brazo en este movimiento trate de enderezar si el brazo está inverso a la hora de hacer el movimiento de adelante atrás vamos a tratar de enderezar lo que se busca es que el brazo tenga una línea lo más plana posible sin que sea exacto explicaba porque tiene que haber una pequeña curvatura en el brazo por la acción de la cuerda va a llegar un momento en que si el brazo está demasiado recto va a trastear ligeramente en los últimos trastes por la altura por la acción pero a final de cuentas como comentaba esto ya depende de gustos lo básico ahorita lo explicamos ahorita lo hacemos el resto tiene una ligera curvatura bueno hablábamos del ajuste en el alma el brazo tiene una forma ligeramente cóncava es que sí que está la curvita así vamos a utilizar la herramienta para girar el alma en este sentido de adelante hacia atrás para que el alma trate de enderezar un poquito ese defecto obviamente cada movimiento que vayamos haciendo es importante que vayamos haciendo la observación en cuanto al brazo porque si no se nos puede pasar y en lugar de arreglar el cóncava nos va a quedar convexo y va a ser un problema bueno lo lo más recto posible falta un poquillo falta un poquillo recordemos también que es madera la madera con los cambios de temperatura y humedad sufre alteraciones se retuerce se pandea puede llegar a ocasionarse si no se da el cuidado ha debido un desprendimiento de lo que es el diapasón es importante no abusar de los ajustes de no estar a cada ratito moviéndole el alma porque poco tiempo tu instrumento va a dejar de ser otro oye david y preguntando en el tema en este tema si alguien sin experiencia se pone a mover el brazo y darle vuelta hacia un lado o hacia el otro sin fin qué es lo que podría pasar primero puede existir el riesgo de que el alma fracture se rompa segundo puede ser que el diapasón se desprenda por la acción demasiado brusca en el movimiento y pueda sufrir un daño irreparable del brazo irreparable en el sentido de que en el momento no lo vas a poder solucionar tendrías que mandarlo con un lauder a que te desprenda y vuelva a ajustar todo este rollo hay alguna herramienta para saber si el brazo está recto si yo no puedo verlo a simple vista como lo estás haciendo con el ojo claro existen reglas hay una herramienta de apoyo una regla se coloca encima del brazo entre los trastes en este caso llega a haber un pequeño espacio al centro quiere decir que todavía le falta ligeramente un pequeño ajuste cosa de nada pero también comentaba que es importante que el brazo logre tener una pequeña acción que esto va a ayudarnos con la altura de la cuerda no tiene que quedar exactamente plano pero si lo más cercano posible una regla nos puede ayudar a indicarnos que está bien aquí está recto aquí exactamente al centro por donde la varilla hace su movimiento todavía le falta un pequeño ajuste pero es cosa de nada como explicaba cóncavo va a haber un hueco una claridad digámoslo de manera excesiva se va a ver un hueco literal convexo va a chocar en algo al centro y la regla va a bailar esto nos va a ayudar un poco a diferenciar a simple vista no podemos detectar si el brazo ya está en posición como explicaba hace rato y les mostraba observas desde esta posición lo largo del brazo lo largo del brazo cuando logras percibir que el brazo está casi recto es el punto es muy ligero el punto que tiene aquí pero es importante que tenga un poquito de acción herramientas básicas multi herramientas desarmador de punta de cruz una regla y con eso podemos trabajar ajuste de alma calibración octavación acción con la altura y con el desarmador los ajustes para la octavación ok david ahí ya dejamos el brazo recto ya nuestro brazo tiene un poquito una tolerancia en la curvatura porque bien dices algo va a pasar con la cuerda es correcto yo no quiero adelantarme de esa parte pero que sigue ahorita que es lo que es lo que es la siguiente parte para poder hacer que es una guitarra no importando la marca estamos de acuerdo quede a punto y suene como debe de ser ok siguiente paso ya que nuestro brazo ha sido ajustado tenemos que afinar y checar su ajuste en cuanto al puente que esté octavado y determinar si la altura de la cuerda la acción es la adecuada para el usuario final de la guitarra las cuerdas si debe haber una cierta acción pero al hecho de ser demasiada esa acción va a entorpecer movimientos sobre todo cuando estás estás trabajando en tus solos en tus escalas inclusive en algunos trabajos de armonía para eso nos vamos a apoyar de un afinador cromático e e aquí ya tenemos afinada la guitarra al aire en este punto yo detecto que la altura es un poquito excesiva para mi gusto es un poquito alta bueno vamos a ajustar eso en los sattles en los carritos en esta guitarra trae unos pequeños birlitos lo ajustaremos con una de las llaves pequeñas de la multi herramienta para ajustar esa altura bueno recordemos que el brazo no es completamente plano el brazo tiene una pequeña corvatura convexa y hay que tratar de respetar ese movimiento y eso lo vamos a determinar ahorita es esto existen varios métodos te van a decir alturas y calibre que bla 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 tiene que ver mucho el calibre de cuerda que se utiliza tiene que ver mucho el estilo de música que se toque por lo regular rock, metal, cosas por ese estilo se trabaja mucho el shred y el shred es velocidad y requiere de menos movimientos en tus dedos lo más planito que puedas para ejecutar a la perfección lo que estás haciendo entonces la cuerda tiene que estar lo más bajito posible si tu estilo de música es un poquito más folk más pop es un poquito más alto aparte de que te da un timbre más robusto ok, vamos a empezar a trabajar lo que es el ajuste de altura la cuerda si yo la bajo demasiado vamos a hacer el ejemplo voy a lograr un sonido de chasqueo eso hace que nuestra cuerda pierda su sustain porque va a estar chocando en otro traste escucharon se tiende a apagar porque ya está chocando con otro voy a hacer un poquito más drástico para que se note voy a saltar prácticamente bueno ahí la cuerda está súper bajita pero a la hora que yo empiece a tocar suena como que choca con algo más y cuando haga bending igual va a chocar y no va a sonar limpia la nota entonces aquí ya puedo yo levantar un poquito la cuerda con la cuerda un poquito más arriba y sobre esa misma acción vamos a ajustar los demás la altura de la cuerda nos las va a determinar en este caso el ajuste lo estoy dejando lo más bajo posible evitar el chasqueo en los trastes que se oiga limpia la nota y conservando esa posición convexa bueno ya tenemos ajustado el brazo ya ajustamos nuestra altura a la acción de las cuerdas ahora vamos a proceder a checar su afinación y su octavación esto nos va a ayudar en el afinador ya tenemos afinación al aire está afinada la guitarra octavación exactamente en el doceavo traste sin hacer movimiento en el dedo lo más plano posible tocamos está ligeramente no sabe nada de hecho observación o comentario si en tu afinador cromático la marca no queda exactamente en el centro está ligeramente brincando hacia un lado o hacia el otro cosita de nada créeme no pasa nada si queda así muy marcada la diferencia entre se pasó de afinación o está muy abajo si se va a notar la diferencia repito si tu marca en tu afinador es ligeramente parpadeante hacia atrás o hacia adelante no pasa nada si logras hacerlo exacto soberbio ahí estamos parpadeante no pasa nada sol nos falta un poquito estamos está pasado el aire estamos en nota pero ahí está pasado ahí sí hay una diferencia ahí sí sería importante hacer el ajuste cuando nuestro afinador nos dice que está pasada la nota lo que hay que hacer con el desarmador es ir al tornillito del sattles del carrito y en este caso como está pasado tenemos que aflojar el carrito se va a hacer ligeramente hacia adelante también el desarmador el desarmador se va a hacer south el desarmador el desarmador la vex el desarmador la vex está ligeramente cosita de nada ok ahí estamos igual está marcado muy hacia allá, aflojamos un poquito ok ahí está ligeramente parpadeante no pasa nada así está como tenemos un ajuste básico haciendo un pequeño paréntesis en todo esto depende mucho el estilo de música el instrumento que tengas el calibre de cuerdas que utilices el tipo de ajuste que le puedes o requieres hacer a tu instrumento una vez más si es la primera vez que vas a meterle mano a tu instrumento te recomiendo te informes muy bien y lo hagas con mucha paciencia no pretendas resolverlo en dos minutos porque vas a ocasionar una desgracia ahorita el instrumento ya tiene el brazo ajustado la altura en su acción nada más vamos a fijar su afinación nada mejor que unos buenos jalones fíjate que te quería hacer una pregunta porque es importante tablar la guitarra de que me sirve yo sé que hay mucha gente que sabe perfectamente de lo que estamos hablando pero recordando que vamos a un nivel básico porque tengo que activar la guitarra porque no la uso como la compre en un momento dado que es lo que pasa si una guitarra está desoctavada fácil si tu afinas tu guitarra al aire va a sonar perfecta a la hora que tu hagas un acorde va a sonar desafinada el acorde ya sea con cejilla o al aire si está vamos a hacerlo exagerado yo ya tengo afinada la guitarra está perfectamente afinada según mi afinador están las notas pero a la hora que yo toque al aire va a sonar así eso quiere decir que las cuerdas no están debidamente ajustadas y a la hora de hacer las pisadas la cuerda a la hora que estamos ejerciendo una presión se mueven de esa nota podríamos decir que lo que coloquialmente dicen que la guitarra mienta es correcto porque tiene que dar el mismo tono al aire y el mismo tono en el doceavo trasteo en el doceavo y en su afinación ok ya tenemos ajuste del brazo en su alma ya tenemos su acción la altura de la cuerda ya tenemos igual el ajuste de los atles los carritos para hacer su octavación ahora si yo toco un re aquí debe sonar igual acá limpio sin problema la misma nota tiene que ser esa es la intención de hacerle un ajuste a tu instrumento checar la altura para su acción ya depende de lo que tu toques y como toques en mi caso a mi me gusta que la acción sea un poquito más alta porque tengo la mala costumbre o la buena costumbre de que yo no toco suavecito yo soy un poquito más de fuerte de pecar el golpe fuerte para provocar que la cuerda saque su mayor brillo y su ataque aun cuando estoy tocando arpegio necesito sentir esa nota por eso pego un poquito fuerte ya ahorita la guitarra ya esta ajustada ya esta calibrada la acción quedo super bajita el estilo de cada quien y suena y suena y suena y suena y suena no bueno como pueden ver esto fue de manera practica como afinar una guitarra con pasos muy sencillos tenemos que tener cuidado porque a final de día no importa la marca de la guitarra no importa que tu la dejes al cielo es correcto Así es que no te olvides, suscríbete al canal Dale a la campanita Y vas a recibir notificaciones De todo lo que estamos subiendo Constantemente al canal Y son normalmente consejos básicos Normalmente vemos afocado más que nada a audio Aunque también nosotros Tenemos un poco de conocimiento En instrumentos musicales, en este caso David Que es guitarrista De muchos proyectos, actualmente con la banda Royce Por ahí, lo pueden buscar en tus redes sociales Claro que sí, Facebook aparecemos como Royce Official Y en Instagram como Royce Bank Y en sus redes personales también Y redes personales, en Facebook aparezco como David Gómez Peralta Y en Instagram como David Peralta Si quieres un consejo, escríbele directamente Y seguramente te va a contestar Claro, con toda confianza No te olvides de suscribirte al canal Y recuerda que cualquier duda que tengas, escriba en el feed Y te contestamos, ¿sale? Por supuesto Clica de la campanita Y hasta la bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!